Hay que saber cuando es un éxito de un sonido, cuando ese sonido nada más la toca y cuando es un éxito sonidero, cuando todos los sonidos lo tocan para toda la banda de alto nivel que nos acompaña en esta noche súper especial para toda la banda presente hoy en esta noche para dedicarse a la creación a Selvin que aquel día nos hizo un parote ese día ya nos apagaron tres veces el audio y el Edwin ahí, acá, allá, haciéndonos el paro como hace rato como siempre muchas gracias, también el fue el que nos trajo para acá tuvimos que pasar por él a su casa, pero bueno nos trajo para acá, gracias a Dios vamos a bailar, esa noche nos vamos allá en su aniversario con Selvin Kisaun vamos a bailar para dedicarse a todas las mujeres que no saben valorar el cariño de nombre fiel ¡Vete ya! Vete ya, no quiero verte más 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!